¿Qué es el patrón infeccioso? De estas puede derivar lo que son infecciones virales, entre ellas podemos comprender las que son por molusco contagioso, por las de herpes genital, dadas por herpes simple tipo 1, tipo 2 o las propias del virus de papiloma humano. En el tipo bacteriano pueden ser por flora que es propia de vagina o del área genital, sin embargo cuando hay una situación que condiciona un desequilibrio puede volverse una patología. En la situación de hongos o por cuestión micótica es dada principalmente por la familia de la cándida en sus distintas variables como puede ser albicans o glabrata.